Esta niña está a punto de ponerse en mucho peligro. Ponerse atrás de un caballo es muy peligroso, como ha quedado registrado en múltiples ocasiones. Pasa justo detrás del caballo, poniendo en riesgo su integridad. Además, comienza a empujar al caballo, mismo que en cualquier momento podría sobresaltarse y patear. Lo vuelve a hacer. ¿Qué está haciendo esta niña? Nos quiere dar un infarto. Nuevamente empuja más al caballo. Un movimiento en falso y puede ser terrible. ¡Guau! Lo que quería era subirse al caballo. Tenemos que reconocer su ingenio. Sin embargo, vaya que nos sacó un susto. ¡Gracias!